La Secretaría Técnica de la Facultad de Ingeniería tiene a cargo los procesos de acreditación de las carreras de grado y posgrado en la Facultad, como así también el tema que está vinculado con higiene y seguridad, las obras que están relacionadas a mejorar estos aspectos. Bien, ¿cuáles son las expectativas para esta nueva gestión? Bueno, continuar con los procesos de acreditación de las carreras ante la CONEAO y proseguir con pequeñas obras que permiten todavía subsanar algunos déficits en higiene y seguridad que tiene la Facultad, como así también obras de accesibilidad para personas con discapacidades. Bueno, ha sido, entiendo, una gestión ordenada. Hemos puesto mucho énfasis en el tema de las acreditaciones, de las carreras. Están todas las carreras, digamos, acreditadas por CONEAO. Bueno, y fundamentalmente, digamos, es la tarea más importante desde el punto de vista académico. Y, bueno, pensamos también comenzar con el proceso próximo de acreditación, que ya se inicia. Y, bueno, la tarea normal de Secretaría Académica, en este caso particular, como no hemos tenido vicedecano, por Secretaría Académica pasó también a cargo todo lo que es el curso de ingreso. Y, bueno, también se desarrolló en forma normal. Estos son ciclos, pero no ciclos cerrados, sino que hay un gran ciclo de la vida de nuestra facultad y nuestra universidad desde los orígenes, y que creo que hay que seguir manteniéndolos como la excelencia en la formación de profesionales que son tan necesarios para la sociedad. Los desafíos es ir ayornando planes de estudio, contenidos, fundamentalmente aplicación de nuevas técnicas educativas que son fundamentales para que el alumnado pueda trabajar con más libertad, para que el tránsito del alumno sea más dinámico y rápido, y para que evitar el gran problema que tienen nuestras carreras tecnológicas, que es la deserción del estudiantado y a veces el desgranamiento. Bien, ¿van a seguir apuntando hacia las carreras de posgrado? Fundamentalmente posgrado, las carreras de grado y también carreras intermedias. Nuestra campaña y nuestra gestión se va a basar en un diálogo profundo y plural entre todos los sectores, todos los aspectos, todas las líneas de pensamiento, porque es la única manera que podemos lograr consensos en nuestro medio y a ver si trasciende a nivel país para estas ideas, para hacer una facultad, una universidad y un país mejor para todos. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!